¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! ¿De qué? ¡Mafia 3! Estamos en lo del... ...Cura, si no me confundo. Por la cruz, me imagino. A ver... Venimos por acá. Recién entro. O sea, sí, estamos con el cura. A ver, siempre hay tantas cosas que hacer. Ok. Salimos por acá. Supuestamente... Acá está mi auto. Acá está mi auto. Entramos al superauto. Miren lo que es esto. Es una bestialidad. ¿Y a dónde nos vamos? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué había que hacer acá? Acá. Asalta la entrega... ...destruye... ...destruye los barcos de suministro de droga. Asalta la entrega en la mansión. Un pez gordo... Bueno, no sé. Vamos a ir. Me imagino que hay que romper algo. Lo de siempre. Venimos por acá. Doblamos. ¿Tenemos balas? Sí, tenemos balas. Ok. Seguimos derecho. No sabía si teníamos balas. Disculpen. Doblamos acá a la izquierda. Guarda con... No me quiero llevar por delante a este muchacho. Y dejamos... Ok. Dejamos el auto. Opa. Esperá, esperá, loco de porquería. Solo pasaba por ahí. Ok. Hay demasiada... ...demasiados enemigos. Demasiados. Bajamos acá. ¿Qué les pasa a estos muchachos? A ver. Venimos por acá. Ayer por la noche lo dieron otra vez. No entendía absolutamente nada. Pero a mi hijo le encantaba. Seré demasiado para pillarlo. Nos ponemos acá. Estamos lejos. Estoy buscando... ¿Saben que estoy buscando? Eh... Dios. El objetivo este de... Un segundo. Le voy a bajar el volumen porque me está volviendo loco. Las voces y demás. Eh... Para poder... Espiar a todos. Eh... El coso este... Para hackear. Sentinela. Destruye. Destruye. A ver. Estos ya están más tranquilos o no. Eh... Nos ponemos acá. Parece que sí. Entramos. Y a este... ¡Sácate! Bien. Acá hay otro. Eh... Ok. Venimos por acá. Vamos a dar toda la vueltita. Bueno. Perdonen. Pensé que esto llegaba hasta el otro lugar. Este está complicado. Si me ve... Estamos complicados. Venimos por acá. Y sácate. Bien. Bien. Hace bastante que no... Hace dos días que no... No jugaba mafia. Y no... Se nos da muy bien. Venimos por acá. Acá hay dos. Lo que significa... Y hay uno que está medio bugueado. Me parece. Me parece que sí. Que están bugueados. Llamamos a uno. Ahí está. Ahora sí se va. Uh. Que viene para acá. Que viene para acá. Ok. Ahí está muerto. No dispara, hijo de puta. Listo. Antes de que avise. Ok. Me vieron varios. O sea. Se... Le llamó la atención a varios. Tengamos mucho cuidado. Porque van a venir todos para acá. Así que... Vayamos para el otro lado. Y hagamos las cosas como corresponde. Venimos para acá. Eh... Sí. Quiero ver... Quiero ver qué hay acá. Eh... Ven que van todos para allá. Ven que van todos para allá. Pero genial. Genial que vayan todos para allá. Porque acá me van a dejar a uno libre. Listo. Mirá, mirá. Se fueron todos para allá. Genial, ¿no? No sé si volverán todos juntos. No sé cómo es eso. Nunca me pasó. Ok. Eh... Tengo que destruir eso. Eh... A ver. A ver. Acá hay granadas. Las granadas me van a servir para destruir eso. Pero... Eh... A ver. Hay dos barcos que hay que destruir. ¿Destruimos los barcos? A ver. Ok. Por ahora vamos bien. Ahora vienen los centinelas para acá. Guarda. Eso lo deberíamos destruir. Listo. Ojo. Ojo. Listo. Bueno. Y me queda uno más por destruir. A ver si... De acá le peamos. Bien. Ok. Ahí viene uno. A lo lejos. No creo que me pueda llegar a ver. Podríamos... Ya que terminamos la misión. Sí, ¿no? Listo. Listo. Recargamos. ¿Qué más viene? Ahí viene un centinela. Al centinela no hay que dejarlo llamar por teléfono. Así que esperamos a que venga. ¿Dónde está? Ahí se asoma. Listo. Recargamos. Deben haber muchos más. Lo que habíamos visto que eran demasiados, ¿no? Venimos por acá. Pero no sé dónde andan. Ah, andan todos por adelante. Mirá, mirá, mirá. Ok. Venimos por acá. Muerto. No hay duda de que es él. Vamos. Y hay dos más. Opa. Bueno. Así somos nosotros. Así hacemos las misiones nosotros. Y ahora sí. Nos vamos tranquilos. ¿Qué les pasó, chicos? No sé qué les pasó. Nos vamos por acá. Antes que la policía me vea o algo por el estilo. Nos vamos a buscar el auto. Que el auto lo habíamos dejado justo por acá. Y vamos a ir a hablar con Grand Jim. Para seguir con la historia principal. El auto lo habíamos dejado por acá, ¿no? Ahí lo veo. Ahí lo veo. Venimos por acá. Ahí estamos. Y nos vamos directamente así a hablar con estos muchachos. Vamos. Ok. Nos vamos. Bien, bien. La verdad no pensé que nos iba a salir tan bien, ¿no? Vamos por acá. Y esto derecho. Vamos. Guarda. Me dobló mucho el auto. Vamos por acá. Bueno. Hace mucho no manejaba, ¿no? Sí. Sí. Ok. Vamos despacito. Venimos por acá. Doblamos acá a la derecha. Guarda. Es que está muy, muy... Dobla demasiado el auto. Guarda. Ok. Vamos. 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 200 metros más. Vamos a apurar un poco. Apuramos un poquito. Y acá. Apa. Acá. Acá está muy complicado. Ok. Va. Dejemos el auto acá porque veo que hay 10.000 enemigos por acá nomás. Y hay que ir a... Ah. ¿Se acuerdan? Que había que bajar por acá. Entrar por esa puertita. Y vamos a ver a ver qué onda. Venimos por acá. ¿Necesitas algo? Sí, sí. Necesito algo. No sé. La misión me dice que hable con vos. Así que me imagino que sí. Hablamos. Estoy oyendo muchas cosas sobre traficantes muertos. Los que siguen vivos dicen que Doc Gaston está en la cisterna. Bajo el club de Jazz Big Mouth. No intentarás convencerme de que te deje arrestarlo, ¿verdad? Si quisiera arrestarlo no te habría dejado formar parte de esto. La justicia es ciega, pero no tiene que ser estúpida. Haz lo que tengas que hacer. Claro, inspector. Ok. Enfréntate a Doc Gaston. No sé quién es Doc Gaston, pero bueno. Vamos a enfrentarnos. Abrimos acá. Nos vamos a buscar el auto. Y esto va a ser una misión heavy. Heavy, heavy. De esas que van a haber muchos tiros. Vamos a morir 10.000 veces. Son esas misiones. Las que nos gustan. Vamos para acá. Y tenemos que ir acá a la derecha. Ok. Nos vamos para la derecha. Vamos para acá. Vamos. Con crapamafia. Ejeje. Ah, qué lindo. Qué bien el gato. Justo cuando esté jugando mafia. Sí, sí. A él le gusta venir cuando yo juego mafia. Venimos acá a la derecha. Don Gato y su pandilla. Venimos por acá. Todo derecho son como 300 metros. Pero no es tanto. No sé por qué me manda para allá. Siempre a la izquierda. Debe haber cruzado un puente o algo. O me manda por avenidas. No sé. Venimos por acá. De 200 metros. En realidad 200 metros son dos cuadras. Ya deberíamos estar. Ok. Acá estamos. Volvamos acá. Y dejamos el auto. A ver, vamos a meterlo un poquito más. Por si no sé. Ok, acá. Ok, veamos un poco cómo está la situación. Enfréntate a Doc Gastón. Pero no veo a nadie. Venimos por acá. Nos hacemos los que pasamos de largo. Ok. Y ahí adentro hay gente. Venimos por acá. Ok. Cállense, cállense. Acá hay algún... No, no hay nada. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vení, vení. Echa un vistazo a esto. Vení. Listo. Adentro. La mierda. Llamó a la policía. ¿Cómo? Pero cómo vas a llamar a la policía si estoy en una misión, flaco. Menos mal que no. A ver, venimos para acá para que no nos agarre la policía. Guarda, guarda, guarda. He oído que para Doc Gastón, aún no es responsable de lo suyo. Sin excusas. Atención a todas las unidades. Se ha producido un homicidio en el French War. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. Si me ve, estoy complicado. Ahora... Guarda, guarda. Estamos como complicados. ¿Pero que está aquí? ¿Ah? ¿Quién se viene? Achar un vistazo. Es como un mutuo ninja. ¿Está muerto? Listo. Otro menos. Ok, venimos por acá. La verdad me estoy metiendo sin mirar. Pero no quiero que la policía me empiece a disparar porque me van a ver. Vamos a llamar al que está allá me parece. Es que es muy raro todo esto, ¿no? Ok, ya estamos al horno, ¿eh? Se los digo ahora, ya estamos al horno, muchachos. Venimos por acá. Nos curamos. Listo, nos curamos de vuelta. Guarda, guarda, guarda. Abandonen la búsqueda. Lo siento, curiosidad. Estamos muy complicados, ¿eh? No deberíamos haber tenido tantos problemas. Y estamos como encerrados acá. Así que tengamos mucho cuidado. Ok. Vamos por acá. La verdad es que no conozco el lugar tampoco. Y eso nos puede traer muchos problemas. El que me preocupa es el sentinela. Que supuestamente... A ver. El sentinela es el de la derecha. No te la puedo creer. Listo. A ver. Llamamos la atención de todo el mundo. Eso seguro, ¿eh? Venimos por acá. Sí, llamamos la atención de todo el mundo. Ok, venimos por acá. ¿Eh? Guarda, guarda. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. Ve a mirar de qué se trata. Ok. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Vamos. Mierda. Más o menos. Ok. ¿A este es el que hay que matar? ¿En serio? No, allá arriba está. ¿Y este quién es? No sé quién es. Pero. Por si las dudas. Muerto. Recargamos. Queda un sentinela por allá. Que está llamando, creo que, a los amigos. Así que vamos a tener que... Guarda, guarda, guarda. En serio. En serio. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, venimos todos por acá. ¡Dios mío! Hay dos nada más. ¡Dios mío! En serio. Callate la boca, un cacho. Ahí está. Ok. Venimos por acá. Por favor, como gritaba esa mujer. Venimos por acá. Quiero ver plata, más que nada. Acá. Y curarnos. Ok. Los que veo están lejos. Podríamos aprovechar... Ah, que acá hay muchos más. ¿Cómo que hay muchos más? ¿Por qué hay tantos? Listo, recargamos. Muerto. Guarda, guarda. No lo vi a este. No lo vi. No, no. Y encima va a llamar. Listo. Venimos por acá. Agarramos todas las balas que podemos. Ahí tenemos a la misión principal. Ese rojo no sé qué es. Pero vamos a matar a todos los que podamos, eh. Agarramos esto. Vamos a ver el tema balas. No tenemos balas. Guarda. No hay nadie cerca. Así que vamos a ir tranquilos. Primero vamos a ir a matar al que está más lejos. ¿Cuál es el que está más lejos? Ese que veo allá. Que al parecer lo habíamos pasado de largo. Mientras estos se calman un poco, ¿sí? Vamos a probar aquí ahora. Supuestamente está por acá. Acá. ¿Tenemos alguna bala o algo? Bueno, y esto lo puedo agarrar, ¿no? Ahí está. Agarramos esta. Ok. Por lo menos para tener algo. No sé. Ah, pero acá teníamos... No. Esta me está más para este tipo de cosas. Vamos por acá. Vamos a agarrar esta que es más tranquila. Nos inyectamos. Y ya estamos. Vamos. A ver. Supuestamente... Acá viene uno. Vamos. Se fue para otro lado. ¿Quién es? Ahí está. Soy yo. Soy yo. Ok. Venimos por acá. Estoy en silencio porque realmente es complicado esto. Nos está saliendo bien, pero no sé cómo. Ok. Venimos por acá. Vamos a ver este rojo que no sé qué es. Hay forma... Es que está en una posición complicada, este. En serio. ¿Muerto? Ok. Guarda. Me vieron de 300 lugares. No sé cómo. Venimos por acá. Hay algunas cositas que están fallando en el juego, me parece. Ok. ¿Y esto qué onda? ¿A dónde va esto? Botiquín de emergencia que podría servir. Todos podremos darle su merecido. Pero yo voy primero. Uf. ¿Y este cómo se dio cuenta que yo estoy acá? No me está viendo. Eso seguro, eh. Podemos subir. Subimos. Vamos a ver un poco... Miraremos en otro sitio. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. ¿Y esto? Ok. Volvemos a entrar. Este no se quiere ir. Sal de ahí. Chiquito, chiquito. Vamos a tratar de matarlo si podemos. Vamos a probar... Listo. Vamos a probar... Recargamos. Supuestamente fue con el arma... Con el silenciador. No debería haber problemas. Pero bueno, vamos con cuidado igual. Venimos por acá. Están todos igualmente ya alertados... De que algo está pasando. Acá hay uno a la izquierda. Listo. ¿Cómo nuestro equipo? Si ya se destroce a todo el mundo. A ver, venimos acá. Agarramos la plata. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Vamos a escondernos un poco. Y esperar a ver si baja. De alguna manera tiene que bajar este, ¿no? Viene por acá. De alguna forma... ¿Eh? ¿Cómo me vieron? Yo no entiendo. ¿A veces me ven? Vamos por acá. Porque por acá quedaba la otra misión, creo. O... Sí. Ok. Acá ni lo veo. Ni lo veo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si... Por lo menos... Tenemos suerte. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y venimos por acá. Nos escondemos. Dale. Cuatro granadas y los tipos... Ni se mutan. Ok. Guarda. Listo. Guarda. Listo. Guarda. Sí. Corremos. Corremos. Uf. Ok. 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 Queda uno solo. Pero también estamos medio destrozados nosotros, ¿eh? No deberías haber venido. Ok. Eh... A ver. Veamos qué hay. Estamos complicados, es verdad. Es verdad. Es verdad. No tengo... ¿Qué no encuentran a este cabrón? Ahí está. Mirá, mirá. ¿Qué has vuelto? No puedo salir de aquí. Vamos. Listo. No puedo salir de aquí. Y... Y... Chau, chau. Adiós. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué dice? Maldito loco. Sí, sí, se reía. No sé qué hacía. Maldito loco. Eh... Ok. Esto se lo vamos a dar... ¿A quién le tocaba? Me parece que le tocaba... A... A Burke. Así que le se lo vamos a dar a Burke. Creo, eh. Creo. Ya tantos videos y tantas cosas que... Mira a tus hombres al distrito francés. Necesito ayuda para asegurarlo. Vale. Pero si controlo el distrito entero, espero que te parezca bien que me lo quede. Sí, te lo vas a quedar. Ok. Creo que a todos... Creo que todos se lo dimos a Burke. ¿Y acá? ¿Qué pasa acá? Ok. Vienen... Vienen los muchachos para cuidar el lugar. Era un lugar enorme, eh. Y... No morimos ni una vez. Increíble. Increíble. A ver. Tengo una opinión dividida respecto al legado de Lincoln. Por una parte fue un delincuente brutal que mató, sabe Dios, a cuánta gente. Una nueva raza de mafioso. El prototipo de los criminales. El prototipo de los criminales del futuro. Alguien así no se merece la posición que la historia le ha dado. Debería ser olvidado. Borrado. Pero también entiendo que Lincoln tuvo un impacto significativo en la mafia italiana de esta ciudad. Hizo lo que el FBI no pudo o no quiso. Acabar con ellos. Bueno. El asegurado. Misión de la historia desbloqueada. Mata al juez. Cuidado. Ok. Ya podemos matar al juez. Habla cuando no hablan sobre el juez. Ok. Vamos a llamar al auto primero. Envía un nuevo vehículo al distrito francés. En cuanto a H1M2 te lo doy. ¿Qué me decía ahí? ¿Qué me decía? Soborrar a los policías 3. Eliminar a la zona de policía ignorando delitos por dos minutos. Ok. Ganaste un favor. Ok. ¿Algo más? Nada más. Aquí le traigo un coche. Bueno. Dámelo porque tengo que ir a buscar balas. A la otra esquina del mapa. Vamos para acá. Vamos. Listo. Bajamos. Creo que acá ya podemos caminar. Vos quedate quietito ahí. Ok. Recargamos todas las balas. Y. Suministros. Bien. Al máximo. Y lo último que teníamos que hacer. Necesitaríamos llamar a. Al de la plata. Al consigliere. Ok. Llamamos al consigliere. Un poco de calma. Voy a por ti. No me choques el auto. No me choques el auto. Me pongo acá para que no me choques el auto. Uf. Ok. Le dejamos la plata. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Eh. 13.000. Uf. Ok. Nos subimos al auto. Y nos vamos. Vámonos. Qué linda Ferrari, eh. Qué linda Ferrari. Venimos por acá. Bueno. Así somos nosotros. Manejamos Ferraris. Venimos por acá. Guarda. Eh. Y acá. A la derecha. Si este pasa. Ahí está. Es que es complicadísimo de manejar. Venimos por acá. Ok. Estamos a 200 metros. No es tan lejos. Vamos. Y por acá no van, ¿no? Ahí. Dejamos el auto acá. No me lo toque nadie al auto porque lo destrozo. Venimos a este y me dice que tengo que entrar al auto, ¿no? Perdimos el auto. Eh. ¿Qué dice? Tengo el nombre de tu juez. Cornelius Holden. Ha hecho que llamen a Lu. Que no me altere. Casi me topo con ese lunático, Lu. No me pagas los oficios. Sigas por ahí. No sigas, Cornelius. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. No debes controlar esa mierda, ¿me oyes? Porque hasta que lo hagas, el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte. No hace falta que te pongas así. Te enviaré un coche con dos de mis mejores hombres. Ellos podrán mantenerte a salvo. Con dos personas. Tienes 60 años. Los subnormales de este estado eligieron a Cornelius en 1951. Deberías saber algo más. Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall. Los mató un hombre llamado Hollis Dupree. Dicen que les pegó un tido cuando fueron a su casa a pedir ayuda. Hollis alega defensa propia. Dice que creía que iban a matarlo. Cornelius es el juez al frente de ese caso. Matarlo causaría una conmoción. Cornelius es un capullo engreído del sur. Matarlo provocará mucho más que una conmoción. Espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho. Ese es el coche del que hablaba Lou. ¿Está habilitado? He conseguido el pedido. Es una personalización completa, muy resistente. Aguantaré mucho castigo, pero no es imposible. Cornelius saldrá de un momento a otro, así que esta es tu oportunidad. Sí, es una ruta. Desde que se inició el juicio no, pero hace una o dos paradas de camino a casa. Puedes matarlo entonces, o cuando vaya por ahí en el coche. Vale. Ok, cuando haga la parada mejor. Porque en el auto soy muy malo disparando desde el auto. Odio estas misiones. Prefiero las misiones anteriores, pero bueno. Cuidado con los polis. Mata al juez. Bueno. No tenemos mucha opción. Podemos llamar... A ver. No, no. Nos vamos con nuestro auto súper rápido. Que se maneja bastante, bastante bien. Mata al juez. Y se puede... Ah, está acá, está acá. A ver, hay que esperar a que salga el auto. 69 metros. Ah, que se está yendo, se está yendo. Ah, no. Ha sido un día de locos. Necesito mi medicina. Ahí está el sospechoso. ¿Cómo? Qué sospechoso. Ok, acá doblan a la izquierda. No quiero llamar la atención. No puedo leer estas tonterías ahora. Pobre hijoputa de Dupri. Perdón, señoría. Los diarios norteños quieren que coaccionemos a ese hombre. Pero no lo haré. Disculpe lo que voy a decir, pero... ¿No quiere el fiscal ver a este tío entre rejas? El fiscal coincide conmigo en que un hombre blanco debería poder defender su hogar en este estado. ¿Qué va a hacer usted, señoría? Solo que se haga justicia. Justicia. Ok. Sigo esperando. A ver si frena en algún lado o baja. Me parece que vamos a tener que ir a los tiros a los locos, ¿no? Yo no creo que baje. ¿Qué opinan ustedes, eh? ¿Bajará? ¿No bajará? ¿Lo matamos desde acá? ¿Y a otra cosa? Eh... No tenemos plata. Atención a todas las unidades. ¿A qué estás esperando? Vamos. Vamos. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver, no puede ser tan difícil. Guardo, guardo. Nos curamos. A ver... ¿Dónde está el juez que hay que matar? Nos curamos. Nos curamos. Pero me cachindíe. Nos curamos. Dale. Y no lo matamos al juez. Es que es una barrabasada, ¿no? Me parece que está complicado. Lo otro que podríamos hacer es tirar una granada y a la porquería, ¿no? Apenas sale el auto con 10.000 millones de policías. Yo diría de tirar granadas. Y a otra cosa, ¿no? Ah, que no tenemos granadas. Ok. Vamos a ver si tenemos... Vamos a ver... Ah, bueno. Tenemos las Molotov. Hagamos algo. Esto por si las dudas... Lo vamos a dejar... Tampoco quiero enfrentarme a toda la policía que está ahí. O que me van a destrozar. Pero vamos a dejar el auto acá. ¿Sí? Vamos a esperar. Al juez nada más lo tenemos que matar. ¿No? Es simplemente tirarle una Molotov. Donde está el juez. Y a otra cosa. A ver, esperamos. 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 Tiramos. Tiramos. No, 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 no. ¿Qué haces, loco? Esperá, esperá, esperá. Yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Vamos? Ahí se va, ¿eh? Listo. Lo tenemos solos. Lo tenemos solos. Los otros se fueron. Y ahora hay que aprovechar. Ahora sí que hay que aprovechar. ¿Cómo aprovechamos esto? ¿Venimos? Bueno, así no. A ver. No es fácil, no es fácil. Vamos por acá. Se va a 69 metros. Vamos por acá. Tenemos que... ¿Verdad? ¡Oh! No, pero es imposible. Yo no sé el que creo el sistema de manejar y disparar es una muy mala persona. Venimos por acá. No me importa que me disparen al auto. Una cosa es que no me peguen a mí. Bueno, sí, ahora sí. Porque se me complico. Venimos por acá. A ver. También te digo que nos estamos moriendo. Guarda. Ahí está el... ¿Este es? ¿Dónde es el juez? Es que tampoco veo al juez Es que yo no sé si ustedes lo ven Pero A ver, a ver, ¿dónde está el juez? Pero, por favor ¿Eh? Ok, acá se me complicó Acá se complicó El juez escapó, misión fallida Mirá lo que es esto Cuidate Cuando corrió la voz de que el juez Holden había sobrevivido A un intento de asesinato La ciudad fue a por todas contra Lincoln Al día siguiente murió en un tiroteo Con la policía Ok Un segundo Vamos a ir al punto de control Esto es complicado porque no es una misión De matar Sino que Ay, Dios Estas misiones las odio con toda mi alma Vamos a tratar de pasarla como podamos Pero No tenemos tampoco muchas opciones Vamos a ver si podemos llamar Al blindado este Este buen blindado Cuidado con los polis A ver Si, si, si Chao, chao Nos vemos Ahí se va Vamos a llamar a Al super blindado este Ahí está Un nuevo vehículo Al distrito francés Voy, chico Vamos a llamar a ¿Me podéis enviar suministros al distrito francés? Voy directamente Ok, que venga A ver si llegan Uh, uh, uh Mirá por dónde va Está loco Bueno, tenemos esto Venimos acá ¿Vienta el camión, hijo? Entramos al camión A ver, necesitaría Necesitaría las cosas Así que podríamos venir acá un segundo Gracias por aparecer A ver Eh, explosivos Granada Al máximo Eh, todo al máximo ¿Tenemos? Ok Eh No, 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 no Esperá que estaba eligiendo Bueno, vamos Vamos antes que se nos vaya Arrancamos Nos vamos por acá Bueno, esperemos que esto sirva La verdad es que dudo No puedo leer estas tonterías ahora Dudo mucho Pobre hijoputa de Dupri Perdón, señoría Los diarios norteños quieren que coaccionemos Yo no sé si hay que seguirlo, nomás Pero no lo haces Disculpe lo que voy a decir, pero ¿No quiere el fiscal ver a este tío entre rejas? ¿Y si lo...? El fiscal coincide conmigo En que un hombre blanco debería poder defender su hogar en este estado ¿Qué va a hacer usted, señoría? Solo que se haga justicia ¿Y de la ley de Dios, no? Porque lo de... Podríamos intentar algo acá, ¿no? Venimos por acá Eh... A ver, sigámoslo un poco No, 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 no Frenamos A ver si lo chocamos todavía, me... Podría... Yo les tengo unas ganas de tratar A ver... Frenamos Que feo que te siga un camión de estos, ¿no? Lo que pasa es que si tuviéramos forma de disparar más fácil Que curioso Ok Venimos por acá Quiero ver a ver si en algún momento se baja del auto el juez Y no me reconocen Puedo ir y matarlo más fácilmente Ok, viene acá Ok Ok Salimos del vehículo Mata el juez Escapa Vámonos Bueno, con esto no vamos a poder escapar a ningún lado, ¿no? Necesito abajecimiento en el distrito francés Estoy contigo, esperad Opa Acá no vamos a poder escapar ni de casualidad Esto está muy complicado Pero bueno, ya sabemos cómo matarlo La cosa es poder escapar con esto Y lo veo muy complicado, ¿eh? Doblamos acá Nos vamos Ok Matamos al juez de casualidad, también te lo digo, ¿eh? Porque tiré dos granaditas y estaba ahí A ver, venimos por acá Ok Bien 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 Por fin pudimos pasar esta porquería Y ahora Mata al tío Lumarcano Bien Por fin Por fin Por fin Vamos a buscarlo Está lejos, ¿no? Sí Vamos a cambiar de auto Este lo vamos a dejar por acá Pensé que Sí, lo podíamos pisar con este auto Pero bueno Eh Llamamos No, no, no No, me confundí Me confundí Me confundí Va Viene con un auto que no me gusta A ver, ¿cómo es este auto ahora? Ah, no, no me gusta Esperamos Y llamamos Bueno Gracias, gracias Venimos con este auto y lo dejamos por acá A ver Acá lo vamos a dejar Ahí está Y ahora sí, llamamos a nuestro auto Eh A este A este A este Envía un nuevo vehículo al distrito francés Estoy como una cuba Dame un toque más tarde Dale A ver A ver ¿Podéis enviar otro coche al distrito francés? Estoy muy pedo No podría conducir aunque me fuese la vida Vuelve luego Ok, porque está ahí en el mapa Ok, vamos con este un poco más para allá Después llamamos a otro Porque este no es tan rápido, ¿no? No, no, no Ahora, ahora este me parece muy lento comparado con el otro ¿Ya vamos 40 minutos? No te las puedo creer Bueno, pero hay que matarlo a... A este muchacho, a Lou Mercano O sea, ¿venimos por acá? Ah, habla con Donovan primero Lo malo de hablar con Donovan es que nos va a llevar unos 10 minutos Y después tenemos que ir a matarlo al otro Al tío Lou Y... Como que va a llevar tiempo, sí, sí, sí A ver, también quiero ver La lista negra Supuestamente se debería haber actualizado Bien, ya está la de Olivia Mercano Nos faltaría El tío Lou que lo vamos a matar ahora Y después nos faltaría Tommy Marcano Y después ya nos vamos con la final con Marcano O sea, ¿cuánto le faltará al juego? Yo creo que unos 6 capítulos lo terminamos, ¿no? 6 días, una semana y lo terminamos el juego Sé que algunos... Algunos locos lo terminaron porque lo tuvieron al juego el primer día Yo no lo tuve el primer día Pero bueno, nosotros hacemos todo lo posible Sé que también hay muy pocas personas que siguen el juego Creo que alrededor de 40 son los visitantes que siempre tienen estos tipos de videos Pero bueno, es un juego para disfrutar Que lo pueden ver en cualquier momento toda la historia completa Yo creo que... La persona que quiera verlo de acá a un año Lo puede llegar a ver Completa, completa la historia Y eso es lo bueno de... De esta serie, me parece, ¿no? Venimos por acá Ya casi llegamos, ¿eh? Después a la vuelta sí llamamos a... Al otro auto que es mucho más rápido Venimos por acá Y... 75 metros O sea que... Acá Paramos, bajamos Y a ver que nos dice... Ah, hay que manejar Entramos acá ¿Quieres oír a Marcano machacando al tío Lu? Ok Perfecto Sal Marcano Gastó mucho para meterse a Holden en el bolsillo Mucho dinero Los jueces no son baratos Con Holden fuera de combate, Sal debía buscar a otro capaz de legalizar el juego ¿Y esa persona fue el senador del estado, Walter Jacobs? Eso es Solo tenías que hacer una cosa, Lu Mantener a Holden vivo hasta la resolución ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso, Sal No es culpa mía Nunca tienes la culpa de nada Si no fueras mi hermano, yo mismo te pegaba un tiro Bueno, escucha Conozco a un tipo Un senador del estado llamado Jacobs Está en el comité de ingresos y asuntos fiscales Tiene mucha influencia ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos Sí, 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 claro ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato Que folle un poco Y todo eso Este puto casino me está volviendo loco Si se va a la mierda, estamos jodidos Todos Elegiré a los invitados Me aseguraré de que estén al tanto Luego damos un largo paseo por todo el vallu Con licor a discreción Cuando vea el percal Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos Lou Marcano conocía a todo el mundo Políticos, comerciantes, abogados, banqueros Insistían que lo llamaran Tío Lou Tío Lou Y básicamente era el Papá Noel del French War Según los informes policiales Los señores Marcano y Jacobs fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco Lo que tiene el vallo es que es un sitio muy grande Puedes causar una explosión de tres pares de cojones y nadie se dará cuenta Estoy listo cuando quieras Estoy listo cuando quieras Mato al Tío Lou Llega el cargador Espera, pero ¿podemos ir con el camioncito? Vamos con el camioncito, ¿no? Ok, vamos a matar al Tío Lou Lo que estaba diciendo Estoy listo cuando quieras Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lou es muy quisquilloso con esas cosas Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el vallo No quiere que le pase nada a su querida delfín Ese será el menor de sus problemas ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón Ya lo tengo preparado para estallar Solo tienes que conectar el cable del cebador a cada bomba y luego detonarlas Tienes el detonador en los pies Aislar y matar La especialidad de Lincoln Clay ¿Qué pasa? Es lo del barco, ¿verdad? No digo que lo sea ni que no Debes superarlo ¿Cuántas patrullas fluviales hiciste? 40, 45 52 Pero eso no es lo importante No sabes lo que es subirse a un barco a sabiendas de que esa mierda se va a hundir No me gusta, tío Mira, tú vuelas el cargador de carbón Luego saltas a bordo y matas a Lou y a los demás capullos Me juego algo a que ni te mojas ¿50, 50? 40, 60 Aún así Bueno Frenamos Giramos acá Ok, hay que entrar por acá, parece Salir del vehículo Bueno 30, 70 En el peor caso Eh... ¿Qué hay que hacer? No, no entendí Hay que... Ok, vamos por acá ¿Acá hay alguien? No Llega Al cable El cable al detonador ¿Qué cable? Vale A ver, venimos por acá Eso ha ocurrido ¿Eh? Que si hay alguien, que si hay alguien Ok, tengamos mucho cuidado Acá hay que tocar la E Ok, hay varios Guarda, tengamos mucho cuidado Yo pensé que no había tanta gente, pero si hay Ehm... Están todos lejos Por lo que veo Así que podemos hacerlo sin que nos vean Venimos acá Eh... Ponemos esto Ok Ehm... Este ya está Que a uno del otro lado Me cachindie Ok Guarda, guarda que este puede venir por acá Y me la puede jugar de una manera asquerosa Ahí está Venimos rápido por acá Venimos rápido por acá Que no se me escape Que no se me escape Listo Ok Venimos por acá Ponemos esto Hay una pescando y uno dado vuelta Podríamos matar a los dos, no? No Venimos por acá Y el primero está muerto Y venimos por acá Y el segundo Si, ahí está Ok Eh... Ya está hecho esto Faltaría poner un... Uy, como lo pongo ahí? Ok, veamos como llegamos ahí Mmm... También te digo que esto no está muy señalizado Que digamos, no? Venimos por acá Eh... Venimos por acá arriba Veamos como llegamos a ese Por acá, no? Ok, venimos por acá Estuvo muy fácil, no? No? Y... Estalla 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 Mmm... Bajamos por acá Es que realmente no se como llegar a este cablecito Acá Ok Lo ponemos Y ahora Y ahora que me dice Detona el C4 Eh... Ok Mmm... A ver, por si las dudas Vamos a... A hackear esto Porque nunca se sabe Ahí Nunca, nunca se sabe Qué va a pasar después de algo así Así que vamos a... A hackearlo Llevamos 49 minutos Ok Ok Hay que abrir esto Mmm... Ahí Listo Agarramos esto Y detonamos En uno Eh... No hay que detonar cuando pase el barco? Mmm... No lo se ¡Detonamos! A ver Ah, ok, ok Eh... Bueno, tampoco fue tanto, ¿no? Bueno, nos quedó un puentecito Al barco Ok Hemos chocado No te preocupes por nada Vamos arriba Vosotros Vigilad el resto del barco Estoy seguro de que esto no ha sido un accidente Ok Interesante, ¿no? Inteligente el tipo Ok Vamos a... A matar al gordo Ok Venimos por acá Eh... Cómo se llega al barco ese Ok Yo creo que hay alguna forma de llegar No, por acá no Por arriba seguramente Llega hasta el tío Lu Bueno, sí Si fuera fácil, ¿no? Venimos con un arma Acá tampoco se puede venir Y acá Acá tampoco ¿Y cómo voy a llegar? A ver... A ver... Esto está pensado para que vos vayas por un solo lugar ¿Por dónde? No sé ¿Nadando? Vamos nadando ¿Les parece? A ver si... Si es así como dice Yo la verdad que no tengo ni idea Esto siempre hay que estar adivinando Así que venimos por acá Eh... Ah, no veo nada Está muy oscuro esto Ok, para llegar nadando ahí Venimos por acá 30, 70, sí Era obvio que no íbamos a poder Venimos por acá Quiero ver, eh... Cuáles son las personas que hay por acá Porque si hay un enemigo estoy al horno Venimos por acá Ok, ya estamos adentro Vamos entrando rápido Sacamos el arma... Mejor arma, digamos Je... Venimos por acá, guarda Ok Entramos acá Entramos acá, dije Abrimos esto Agarramos esto Listo Listo Eh... A ver... Acá nos escucharon todo el mundo Así que vámonos de acá rápido Hay que ir al piso de arriba Vamos, 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 vamos Ok, vamos por acá Vamos por acá Eh... Creo que está despejado Hay un botiquín que nos puede servir mucho Ah, tenemos 5 Ok, venimos por acá Uh... Eh... Ok, ahora aparecieron gente por acá Tengamos cuidado Si me prestan atención, por favor ¿Qué está pasando? No sé lo que está pasando Pero tenemos que llegar a los botes Vamos a mirar por aquí Más ojalá empezar a obedecer cabrones Ok Tienen que ser conscientes de que hay que evacuar el barco, ¿verdad? No estamos de coña Ok Ahí vienen Ok Ok No, 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 no No te tenés que meter No te tenés que meter acá adentro No, no, no Matamos a este rápido, nos escondemos No, yo sabía Nos curamos Increíble, como se metió Nos curamos Tiro con suerte Guarda Vamos Recargamos Recargamos, curamos Nos metimos en la boca del lobo, eh Recargamos Nooo No No te la... Bueno, era, era así Era complicado A ver, a ver, a ver Vamos a tratar una vez más La verdad, la verdad que se metió a lo loco No me pregunten por qué no lo mató ahí afuera No me pregunten Vamos de vuelta Acaba de explotar esto Vamos a hacer lo mismo porque no nos salió tan mal en realidad, eh Al principio no nos había salido tan mal Después como que se complicó un poquito Listo Si me prestan atención, por favor Lo está pasando Lo está pasando No sé lo que está pasando Pero tenemos que llegar a los botes albaquilas No Nos curamos Hay alguien de este lado Y hay otro que viene por atrás Hay que matar rápido Ah, porque está abierto acá Claro, no sabía que estaba abierto Guarda Ok, ok Están todos cobardes ahí, no quiere salir ninguno Ok, ok A ver, si vos te quedás ahí vas a morir No No Lo uso de escudo No, 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 nos curamos No, como granada Nos vamos por acá Nos curamos A ver, a ver A ver, a ver Me cansaron Pero me cansaron de una manera ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Ah, vos querés ¿Vos querés? Sí, te vi la intención ¿Dónde estás? Salí Cobarde Muerto Muerto Queda uno ¡Ah! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo no entiendo ¿Cómo me pegó este muchacho? ¿Me podés explicar? A través de la pared me pegó Dale, dale Tiro una granada Dale, tirala, tirala Venimos por acá Muerto Ahí hay otro más No lo veo Ahí, ahí ¿Listo? Muerto ¿De dónde me está pegando ese muchacho? Venimos por acá Es que es increíble Yo no lo puedo creer Hay veces que me disparan desde la casa Oh Ok, granaditas Granaditas por ahí Ok, salimos Eh Vamos para arriba Con mucho cuidado Mucho cuidado No sabemos cómo está esto Ok, uno muerto Ok, nos tiramos atrás Vamos a poner esto Ahí estamos Recargamos ¿Cuántos son? ¿Listo? Recargamos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Listo? Son muchos Son muchos Son demasiados Guarda Listo Recargamos Nos vamos para abajo Vamos a gastar todas las balas acá Y después volveremos a buscar otra arma Espera 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 Desde la casa me dio Recargamos Que cobardes Uno menos Guarda Otro menos Quedan Dos a la izquierda por lo menos por lo que veo Tenemos balas para este Vení Vení Veo al otro que se acerca Guarda, guarda Nos escondemos acá un ratito Recargamos lo que podemos Por lo menos veo uno más Listo No tenemos más balas Hay un botiquín ahí abajo Volvamos A ver, a ver, a ver Necesito... Si, necesito vida ahora Necesito... Esto no tiene nada Ok, necesitamos balas Balas más que nada Vamos a ver si alguno de acá al piso tiene balas Vamos Agarramos todo lo que se pueda Ahí está ¿Cómo va esto? Ahí hay un botiquín Pero antes de meternos ahí Vamos a agarrar todo lo que se pueda acá ¿Esto? ¿Esta no tiene mis balas? No importa Bueno, ya estamos bastante mejor Vamos a ponernos esto Vamos a ir contra acá Porque acá no veo a nadie Si Fargo Ok, venimos por acá Por algo nos dan esto Ok, ok, ahí vi uno Listo A los dos Que increíble la puntería, ¿no? Venimos por acá Ok, tengamos cuidado porque acá si aparecen por donde se les canta No te digo No te digo Ok, vamos por acá Ahí hay uno No Guarda Listo Listo Es muy complicado esto, eh Es muy complicado Ok, venimos por acá Recargamos No se puede, ¿no? Listo No, se me escapó Listo Listo Espera, 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 loco Nos curamos Acá hay uno Listo Recargamos Guarda Guarda No lo vi, no lo vi, no lo vi Nos curamos Vamos Si me gusta Si me gusta Toma Guarda que hay otro Que está agachado Justo por acá Miralo, miralo Se te ve, se te ve Se te ve Aprende a esconderte mejor Venimos por acá Agarramos granadas si se puede Agarramos todo lo que se pueda Ahí está Y tenemos Al tío Lu por acá La cosa es que es muy complicado Guarda, guarda, si, si Ahí te vi, ahí te vi Ahí te vi Ahí te vi Ahí te vi Uh, guarda, guarda, guarda Chicos, que nadie salga de este barco Estoy complicado Tengo uno solo de vida Tengo puta que ha hecho esto Está aquí y lo quiero muerto A donde hay que ir A donde hay que ir Ok Entramos acá También te digo que es complicado esto, eh Si, era obvio Era obvio Era obvio que algo iba a pasar Con mucho, mucho cuidado Parece como que no hay nadie, ¿no? Pero, esto Cuando hay un movimiento de esos Aparecen diez mil nuevos Ok, venimos por acá Lu, puto loco Deja que estas personas Encontraba a ese cabrón Para que podamos salir de aquí Vamos Lu, creo que se fue para abajo Yo no te la puedo ver Estamos complicados, eso seguro Venimos por acá Necesitamos esto urgente Y nos curamos derecho Porque no se que me puede aparecer Venimos por acá, guarda el... Encima justo me llaman por teléfono No te la puedo creer No, no Abrimos esto ¿Eh? Estaban acá Son fantasmas Eh... ¿Cómo salgo de acá? Ok, venimos por acá Eh... Venimos por acá Esto está, está muy bien El episodio este, eh Venimos por acá Abrimos No, esto es una barrabasada Es una barrabasada Yo no se si lo vieron Eh, no, ya lo se Ya lo se, si eran 10 millones de personas No, no les parece que se les fuera un poquito la mano? Un poquito, eh Yo no digo mucho A ver... Encima no me deja No me deja... Esconderme acá Por lo que estamos complicadísimos A ver... A ver... Ahí lo veo ¿Cuánto tiene de vida ese muchacho? Ahí está... Muerto... Hay muchos, eh... Recargamos... Quiero gastar las balas de esta... De esta arma... Antes de irme con la buena... Vamos... Guarda, guarda, guarda... Guarda, guarda, guarda... No, no, no... Como me la dio... Listo... Recargamos... No tenemos para curarnos... No tenemos nada... Guarda, guarda, guarda... A ver... Vamos para este lado... Vamos a ver que... Tiene más balas... Bien... Estamos complicados... A ver... Ehhh... También te digo que tiraría una bomba... O una granada para allá... Y me iría rápido... Por acá... Bien... 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 Y por acá... No, 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 no... Espera, loco... Nos ocultamos... Uff... Mal movimiento... Mal movimiento... Mal movimiento... Mal movimiento... Uno menos... Recargamos... Estamos... En nada de vida... Un disparo más y menos matan... Nah... Es muy complicado... Muy, muy complicado... La verdad que... Se nota que es una final de las agrosas... De las tochas... Así que acá... Vamos a dejar el capítulo de hoy... Nooo... Si, si... La verdad que es... Esto es para... Tomarlo con calma... Ya vamos una hora a 07... Y... No da para hacerlo rápido... Ni nada por el estilo... Así que nos vemos... En el próximo capítulo... Espero que les haya gustado... Y... Chau chau... No... No...